Estos días de lluvia también se pueden disfrutar. Para disfrutar el invierno hay que cuidarse. No te expongas a cambios brujos de temperatura. Abrígate al salir y usa ropa liguiana en ambientes temperados. Cotivín Flu día y noche, 3 sobres, 990 pesos. Triobal día y noche, 20 comprimidos, 3.490 pesos. 25% de descuento adicional para clientes Isapre Colmena Golden Cross. Este invierno, farmacia sumada, te cuida mejor.